Capítulo 26 Ahora bien, después de haber dicho todas esas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos, Como ustedes saben, dentro de dos días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo ejecuten en el madero. Entonces los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y juntos conspiraron para atrapar a Jesús con astucia y para matarlo. Pero decían, Durante la fiesta no, no sea que el pueblo se alborote. Entonces uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes principales, y les preguntó, ¿Qué me darán si les entrego a Jesús? Quedaron en darle treinta monedas de plata. Así que a partir de ahí, Judas anduvo buscando una buena oportunidad para traicionarlo. Capítulo catorce Ahora bien, dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y los sacerdotes principales y los escribas estaban buscando la manera de atrapar a Jesús con astucia y matarlo. Porque decían, Durante la fiesta no, el pueblo podría alborotarse. Judas Iscariote, uno de los doce, se fue a ver a los sacerdotes principales para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos quedaron encantados y prometieron darle dinero. Así que él se puso a buscar una oportunidad para traicionarlo. Capítulo veintidós Ahora bien, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua. Y los sacerdotes principales y los escribas estaban buscando la mejor manera de deshacerse de él, porque le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, el que se llamaba Iscariote, que se contaba entre los doce. Y éste se fue a hablar con los sacerdotes principales y los capitanes del templo sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos quedaron encantados y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y se puso a buscar una buena oportunidad para entregárselo a ellos sin que estuviera presente una multitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!